¿Quién mejor para hablar de la relación de Aitana y Miguel Bernardeau? Una de las fuentes más próximas a ellos, Ana Duato, la madre del actor. Pues, hacéis preguntas personales que yo creo que ellos tienen que contestar, porque si no me meto en terrenos ahí que no quiero avanzar. Ana se resiste, pero al final da su brazo a torcer. Aitana también la ha conquistado a ella. Mira, Aitana es divina, no se puede decir otra cosa. Os vale, me encanta. No se puede ser más. ¿Y a tu hijo le ves feliz? Mi hijo está feliz, feliz por su momento profesional, feliz por todo, por su vida personal. Y yo creo que los momentos que uno está creciendo y evolucionando tanto y dando tanto, hay que disfrutarlos, porque nuestra carrera es muy larga y hay muchas etapas. La cantante se empieza a acostumbrar a cambiar de look constantemente por motivos de trabajo, pero al final siempre recurre a su característico flequillo. Mi próximo reto es caminar con esto por Madrid y que no se me baje. Eso es mi próximo reto. No tengo ningún estilo realmente, así lo definiría. Aitana, ¿has venido sola? ¿Te acompaña alguien hoy? Me acompaña mi prima y unos amigos, sí, están aquí conmigo. Y ya que su suegra ha confirmado su relación con Miguel, es hora de preguntarle a Aitana. Aitana y Miguel se conocieron en Ibiza el pasado mes de agosto, cuando ella pasaba allí sus vacaciones. Hace tres meses se publicó la primera imagen juntos y se empezó a hablar de noviazgo, pero ellos siempre han insistido en que son solo amigos. Sí, es que estaba paseando con una amiga por la calle y me han hecho tres fotos y de pronto, pues no sé, la gente se cree que... pero era una amiga, o sea, también salgo con amigos y no me hacen fotos, ¿eh? No salen las fotos de la portada de nada, o sea, que no sé, si fuese un chico me hubiese hecho la misma foto, o sea, no sé, no... Es súper simpático, de verdad, y somos amigos, me viven muy bien con él, pero no, no es mi novio, no, tranquilos. Son jóvenes con una prometedora carrera y celosos de su vida privada, pero parece claro que Aitana y Miguel comparten algo más que una relación de amistad, al menos es lo que confirma la madre del novio.